Gracias. Y bueno, vamos a comenzar a retransmitir las conferencias, muchas de ellas han sido buenísimas, vamos a elegir las mejores probablemente y vamos a pasarlas semanalmente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque los colegas nos decían, pues sí, ya sabemos que ahí está el catálogo y las podemos ver, pero no tenemos derecho a una constancia y quisiéramos hacer la evaluación y quisiéramos una constancia. Bueno, ahí está. Entonces, se van a retransmitir las conferencias con la oportunidad de hacer una evaluación, ¿sí? Y si acreditan, podrán optar por recibir una constancia. Las constancias, como ustedes saben, son verificables. Salen con un número de folio, con un código QR, con el código QR entran al sitio web del PACAL y ahí meten el folio y les va a desplegar el nombre de la conferencia, la fecha en que se dio, el nombre de la persona que asistió y además se hace constar que acreditaron con una evaluación mínima del 80%. Entonces, esas son las características. Todas las conferencias han sido magníficas y se las recomendamos ampliamente. Y ahora tienen la oportunidad de tomarlas si no las tomaron antes o retomarlas si no tuvieron derecho a una constancia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Las constancias, ya dije, son verificables y la dinámica es la misma que hemos mantenido. Todas las conferencias son gratuitas, ¿sí? Si quieren una constancia, tienen que registrarse, hacer su evaluación y si acreditan con 80 o 100 puntos, pueden optar por recibir una constancia. El pago son 100 pesitos, es solamente por el costo de la expedición de la constancia verificable y porque hay que subirla a internet. Entonces, tiene que ser verificable con su folio. Esa es la razón de por qué los 100 pesitos. Y bueno, 5 dólares para las personas que estén en otro país, dólares americanos. Y entonces, esa es la optativa. Si acreditan, hacen su pago. Ahí aparecen las ligas, el lugar donde se paga, el número de la cuenta. Ustedes pagan, mandan su envío de su comprobante de pago y en 5 o 7 días máximo, ustedes recibirán su constancia verificable. ¿Por qué 5 días o por qué 7 días? Bueno, es que hay veces que quienes se tardan son los colegas en hacer su examen y en enviar su pago. Y entonces, van llegando a cuentagotas cuando sabemos que van a seguir llegando. Y para no tener que hacer envíos tardíos, pues nos esperamos hasta que estamos seguros de que, pues ya, ya no van a llegar más. Entonces, a veces son 5, a veces son 6 y a veces hasta 7 días. Ustedes hacen su empago, su pago y además, si ustedes son usuarios del PACAL, basta con que nos hagan saber de qué laboratorio y bueno, me parece que les pide el sistema el número confidencial. Tenemos que verificar que ese número confidencial coincide con el laboratorio que nos están diciendo en el que colaboran o trabajan. Y entonces, ahora sí, ya teniendo la certeza, no pagan ustedes. Y si acreditaron, eso sí es requisito, van a poder recibir su constancia. Tampoco pagan los estudiantes, pero tienen que demostrar que son estudiantes con credencial vigente. Entonces, al entrar, ustedes tienen la oportunidad de darle un clicsito, anexar una foto de su credencial vigente. Y si nos demuestran que son estudiantes, tampoco pagan. Entonces, solo pagan, pues, las personas que no son ni usuarias del PACAL ni estudiantes. Así es que les deseo que sean muy útiles todas las conferencias, que sean de su utilidad, que les sirvan para su demostración de que están ustedes actualizados. Y bueno, pues, es todo de mi parte. Vamos a iniciar ya con la transmisión de esta conferencia, ¿sí? De las muchas que vamos a seguir dando, son semanales. Bienvenidos todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. Aspectos biomoleculares de los hemoparásitos. Saludos, químico Enrique Santana. Tengo aquí su currículum. Él es químico farmacobiólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Ciencias Químicas específicamente. Y bueno, él está certificado en la famosa 6 Sigma, ¿sí? Y él, bueno, además de ser químico, es profesor, es catedrático, ¿sí? De diferentes cátedras que da, parasitología, microbiología general, bacteriología, taller de lectura y redacción. Es bueno, pues, ahora sí que muy amplia su presentación de diferentes cátedras. Sí, también participa en el Centro Universitario de la Salud, Cruz Roja Mexicana, de San Luis Potosí, y también con diferentes cátedras. Él ha sido fundador del colectivo de Acción Social, Químicos en Acción. Responsable sanitario del Laboratorio de Análisis Clínico, bueno, VIE, sí, VIE Laboratorios, de Microbiológica del Potosí. Es un laboratorio de análisis microbiológicos, ¿sí? De allá también, de San Luis Potosí. Del Hospital Lomas de San Luis Internacional. Él es farmacéutico del área de farmacia clínica. Bueno, él ha hecho prácticas profesionales en diferentes lugares. La Facultad de Ciencias Químicas, el Banco de Sangre del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, en el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Doctor Ignacio Morones Prieto. Él también ha estado en el Laboratorio del Hospital General de la Soledad, Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Ciencias Químicas, y de Farmacognosia de la Facultad de Ciencias Químicas. La asistencia a congresos es muy numerosa, no podemos detallarla, porque son demasiados. Ha participado activamente en diferentes temas de investigación, ¿sí? Y adicionalmente, bueno, pues ha estado activamente en diferentes proyectos también. Es muy distinguido, su currículum es extenso. Le agradecemos que nos haya apoyado en estas presentaciones. Mándeles un saludo a todos los que están conectados en vivo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les envío un cordial saludo desde las ciudades de San Luis Potosí. Es un gusto poder estar con ustedes, poder compartir esta charla con ustedes. Mi nombre es Enrique Trejo Santana, soy químico-farmacobiólogo. Y, pues bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema que en lo particular me parece bastante interesante por diversos aspectos que este implica. Permítanme compartir mi pantalla. Bien, el día de hoy vamos a abordar algunos aspectos biomoleculares de los hemoparásitos. Específicamente nos vamos a centrar en tres principales especies, que es Plasmodium falciparum, Tripanosoma crucii y Leishmania mexicana. Sin embargo, pues bueno, hay que recordar que existen otras especies con respecto a estos parásitos y que comparten ciertas características de manera muy importante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar? De manera muy puntual, pues vamos a ver el análisis morfológico, vamos a ver nosotros algunos aspectos muy importantes con respecto al parásito. Cuando nos llega nuestra muestra al laboratorio, normalmente, bueno, son estas cuestiones morfológicas las que nosotros vamos a ver al microscopio y que aquí hay que recordar que es importante, como bien han mencionado en algunas otras conferencias, que es importante tener una buena iluminación, tener un buen control de calidad en todo este aspecto. Obviamente, toda la parte preanalítica, pues debe tener un control de calidad muy bueno para que al momento de observar al microscopio yo no tenga ninguna dificultad. Vamos a ver también los mecanismos de infección, que ya es la parte biomolecular, que yo les comento aquí a los alumnos en la universidad, que es importante conocer más allá de lo que estoy viendo al microscopio. Si vienen al microscopio, puedo ver el eritrocito o puedo ver ya la muestra de sangre con el parásito, y es importante entender cómo es que llega hasta ahí, cómo es que en este caso el parásito tiene la capacidad precisamente de llegar, de invadir células, de invadir tejidos, y entender en ese sentido cuáles son los mecanismos que están generándose para que esto ocurra. Los mecanismos etiopatogénicos a partir de los cuales nosotros vamos a ver la patología y algo de diagnóstico por laboratorio de manera muy puntual. Bueno, empezaremos con los aspectos morfológicos de Plasmodium falsifarum. Bueno, conocemos, creo que todos en algún momento, pues al menos en un atlas, en algún libro, pues hemos visto a un trofosoíto de Plasmodium falsifarum, que tiene una característica muy particular. Plasmodium falsifarum es relativamente pequeño, mide aproximadamente un sexto del eritrocito. Obviamente estamos tomando un eritrocito con un diámetro y volumen normales, y esa sexta parte, pues es la que es ocupada por un trofosoíto. Sin embargo, algo muy importante aquí a señalar es que el trofosoíto, en este caso, puede multiparasitar, ¿sí? Es el único de las cuatro especies de Plasmodium falsifarum que puede multiparasitar al eritrocito. ¿Cuáles son las otras cuatro especies de interés clínico que nosotros manejamos en los laboratorios? Pues Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malaria, ¿sí? Entonces, de estos, el que tiene una mayor capacidad invasiva es Plasmodium falsifarum. De aquí también que la malaria causada por Plasmodium falsifarum se le denomine malaria maligna, entre otras cosas, ¿verdad? La producción de meros oítos, por ejemplo, también está asociada a esto, la capacidad invasiva, la afinidad, porque en este caso Plasmodium falsifarum no tiene una afinidad marcada por algún tipo de eritrocitos. Ataca a todos los eritrocitos por igual, sean jóvenes o sean muy maduros, no tiene distinciones en relación con las otras especies que sí son más selectivos. Algo muy importante que no hay que olvidar es que en algunos casos es complicado, eso es una cuestión compleja, los que trabajan en esto no me dejarán mentir, pero específicamente para Plasmodium falsifarum la observación de los gránulos de Maurer es algo complicado, ¿sí? No siempre podemos observarlos, no siempre se tiñen de manera adecuada, pero es importante y esta es una pieza clave dentro de todo este aspecto biomolecular que vamos a revisar. Los gránulos de Maurer son piezas clave para lo que desarrolla el parásito en esta parte de la patología de nuestro paciente. Bueno, entonces aquí podemos ver algunos ejemplos, aquí están estos trofosoitos multiparasitando y les digo, es una cuestión importante porque nos ayuda en la parte diagnóstica a evaluar precisamente y a encontrar, identificar qué es esta especie. Después tenemos los esquizontes que son complicados en algunas ocasiones observarlos en el torrente sanguíneo, en un flotisanguíneo, por ejemplo, pero que tienen una característica de ser ameboides o de ser irregulares con todos estos gránulos de cromatina o todas estas masas de cromatina que estamos viendo aquí, teñidas de un color violeta más intenso y que se rodean de citoplasma. Estos posteriormente van a formar los melozoitos, que son las formas que tienen esta capacidad de invadir a los eritrocitos. Algo muy importante aquí es esto que vemos, es el pigmento malárico, lo retomaremos más adelante, pero es un producto del metabolismo del parásito, ¿sí? Entonces también es una pieza clave, es muy importante en cuanto a su acumulación en los tejidos porque puede llegar a causar ciertas manifestaciones clínicas que impliquen precisamente que puede existir un daño en el huésped. Y finalmente los gametocitos que son característicos y que aquí estas son las dos claves que nosotros tenemos para identificar sin dudar a plasmodium principal. El esquizonte comparte ciertas características con el esquizonte de plasmodium vivax y entonces puede haber alguna confusión, pero el gametocito y el trofosodito son las piezas clave. Cuando yo observo esto al microscopio, yo no dudo, ¿sí? Porque las formas son muy características. Incluso aquí podemos ver una exflagelación. Es raro ver esto porque normalmente la exflagelación se da en el mosquito, a nivel del estómago, donde ya las condiciones de pH y las condiciones proteicas, enzimáticas son distintas. Entonces es algo que podemos también tener en cuenta. Aquí vemos la forma característica que es esta forma arriñonada, ¿sí? O de media luna que tiene el pigmento malarico al centro, que podemos llegar a observar en ocasiones el núcleo teñido de un tono violeta. Recuerden que estas tensiones son Wright o HEMSA, que son tensiones habituales en el laboratorio y que normalmente en todos los laboratorios se tienen este tipo de colorantes. Algo importante es que el parásito ya puede deformar, en este caso, al eritrocito. Ya no vamos a ver en ocasiones, ¿sí? Como por ejemplo aquí, ya no vemos la membrana del eritrocito. Puede ser por dos razones. O el eritrocito ya se lisó, o bien el eritrocito está adherido, pegado, digamos, a la membrana del parásito. Está tomando la forma del parásito. Bien, esto en cuanto a plasmodium falciparum. En cuanto a tripanosoma cruci, pues las fases que nosotros vamos a observar son las fases del tripomastigote, que es alargado, que es fusiforme, ¿sí? Tiene un kinetoplasto grande y tiene un núcleo siempre en la parte central. Recuerden que aquí la pauta para poder identificar las fases evolutivas de estos hemuflagelados es el punto donde se localiza el núcleo y el kinetoplasto con relación precisamente al núcleo. Entonces, en este caso, vemos el kinetoplasto en uno de los extremos, en el extremo anterior, antes del núcleo, y desde ahí emerge la membrana ondulante. El kinetoplasto, recuerden que es una cromatina, como tal, es un conjunto de material genético. La mayor parte, obviamente, está concentrado en el núcleo, pero un porcentaje, alrededor del 20%, se concentra en el kinetoplasto. Entonces, también es parte de la información genética que en algún momento se va a utilizar para desarrollar toda la maquinaria necesaria para cambiar de forma evolutiva, para metabolizar algún elemento que se encuentre en el entorno y realizar diferentes mecanismos. Mide alrededor de 30 micras y este, a diferencia de plasmodium falcipal, pues sabemos que ya no parasita a los eritrocitos. Este más bien va a atacar a los macrófagos, células dendríticas, algunos fagocitos en particular, como pueden ser los fibroblastos también. Y bueno, en particular, la fase evolutiva de trepanosoma cruzi, pues puede tomar esta forma de C. Aquí en la escuela siempre les mencionamos a los alumnos. Si observamos esto, es una forma de C, C de chagas, C de cruzi. Y en ocasiones podemos llegar a encontrarlo en líquido cefalorrequidio. Es complicado porque los mecanismos de acción no están tan encaminados a una invasión a este nivel. Bien, después tenemos la fase de la mastigote, que nosotros sabemos que trepanosoma cruzi tiene una cierta predilección hacia tejido cardíaco. Entonces tienen tropismos que lo llevan precisamente a parasitar este tipo de tejidos y que se va a empezar a multiplicar. Y aquí lo vamos a ver precisamente cómo empieza a invadir este tejido. Genera obviamente compresión, genera una vacuola parasitófora que le va a ayudar a nutrirse. Son pequeños relativamente hablando, miden de 2 a 4 micras. Y bueno, si nosotros no tenemos una experiencia suficiente, es complicado a veces observar este tipo de fases. Obviamente, pues normalmente esto lo realiza un patólogo, porque ya son las biopsias que se están observando. Pero en algunos casos, pues bueno, nosotros también estamos inmersos en la parte del laboratorio de histología y podemos llegar a observar esto. Y bueno, finalmente el epimastigote, que no lo vamos a observar como tal en la muestra del paciente. Sí podemos observarlo a partir de un seno diagnóstico. No así en una muestra de sangre. No se encuentra, de acuerdo al ciclo de vida, en la muestra de sangre de nuestro paciente. Entonces también hay que tener cuidado, porque el epimastigote tiene mucha similitud con los promastigotes de Leishmania. Entonces puede haber ciertas confusiones. Hay que tener también eso en cuenta y reportar de manera adecuada. Normalmente lo que nosotros vamos a ver son tripomastigotes. Y este va a estar más bien en el vector, en el redubido, o en el triatómino. Y nosotros a partir de las deyecciones del triatómino, que es lo que hacemos en el seno diagnóstico, podremos llegar a observar esta morfología. En este caso, ¿cómo se diferencia un epimastigote del tripomastigote? Por la posición del kinetoplasto, que en este caso es posterior al núcleo y la membrana no es tan ondulante o no es ondulante. Y la posición, para poder diferenciarlo de Leishmania, es que la posición del kinetoplasto, pues es más próxima al núcleo. Ahorita vamos a ver el de Leishmania, que aquí está. En este caso, la posición del kinetoplasto, que es el promastigote, es más cercana al extremo posterior, ya al término, digamos, de este parásito. Y bueno, habitualmente también los promastigotes los podemos observar en forma de roseta o formando rosetas, que son estas estructuras que tenemos aquí. Y es algo característico, porque normalmente vienen de cultivos o de animales de experimentación. Si con una inoculación en algún hamster, por ejemplo, pues podemos observar las improntas y podemos observar estas estructuras que se empiezan a formar. En este caso, lo que nosotros vamos a ver también es el amastigote, que normalmente, y aquí lo podemos observar, lo que está señalando la flecha de color rojo y las flechas de color negro que tenemos por aquí, son los amastigotes. Y esto que vemos de este lado, pues es el núcleo de una célula, que normalmente son los macrófagos quienes están fagocitando de manera más próxima a este tipo de formas evolutivas. Bueno, más bien son los promastigotes los que invaden y estas son las que se multiplican dentro del macrófago. En algunos casos llega al grado de que la multiplicación es tan elevada o el número de amastigotes es tan elevado que la célula se rompe. Y por eso es que a veces los vemos libres. Bien, entonces, veamos ahora cómo es que se dan los mecanismos de infección. Hay que entender esto porque las formas evolutivas que nosotros vemos al microscopio habitualmente no son las formas infectantes. Entonces, viene una serie de pasos que nosotros debemos de considerar porque es la parte de la maduración del parásito. Desde que entramos, o desde que entra el parásito a nivel, por ejemplo, del hígado en plasmodium, pues es una fase evolutiva y que va cambiando. Entonces, en este caso nosotros necesitamos de vectores. Estas parasitosis son parasitosis mediadas o transmitidas por vectores. Bien sabemos que en el caso del paludismo, pues anófeles es uno de estos y también la especie de Culex, también, sobre todo Culex vipens, puede transmitir este enfermado. En realidad, anófeles tiene una distribución a nivel mundial con diferentes especies. En México, pues tenemos varias especies que son endémicas y que en particular, bueno, sabemos que este tipo de vectores pueden transmitir no solamente estas parasitosis, sino pueden transmitir también algunos otros agentes etiológicos, como pueden ser algunos virus, chingugú, ya, dengue, por ejemplo, que en este caso, pues venimos de una temporada relativamente alta de casos, ¿sí? Y que normalmente, pues es común ver cuadros de, en este caso de dengue que se comparte en el núcleo familiar o que puede llegar a pasar con el paludismo. Lo que ocurre aquí es que la hembra de anófeles no tiene un mecanismo de nutrición continuo. ¿A qué me refiero con esto? La hembra no se la va a pasar picando a todos en la familia todos los días. Pica un miembro, transmite en este caso el parásito y se alimenta de la sangre. Entonces, va y utiliza los nutrientes para la producción de las larvas, de los huevos. Y posteriormente, digamos que se guarda un tiempo y vuelve a picar. Entonces, por eso es que podemos ver este tipo de casos donde primero empieza un miembro de la familia y después continúa, no sé, el papá, la mamá, el hijo dentro del mismo núcleo familiar. Aquí es muy importante como medida de prevención que se aísle al paciente, que se coloquen pabellones o mosquiteros en el sitio donde se encuentre para evitar precisamente que los mosquitos puedan estar diseminando la enfermedad, en este caso a nivel de la casa y obviamente pues hacia el medio externo. La enfermedad de Chagas sabemos que es transmitida por un triatómino reduvidae de las especies, perdón, de los géneros teatoma, rodnios y pastronquilos en el caso de México, que son las que tienen cierto predominio. Hay más especies, obviamente, pero tienen cierto predominio en este caso. En cuanto a la úlcera de los chicleros o la leishmania mucocutánea, que es la que se enfoca en nuestro país, son los mosquitos flebotomus o los mosquitos de lutzomía quienes van a transmitir esta etiología. Bueno, veamos ahora cómo se ve el mecanismo de infección por parte de plasmodium que necesita, ya lo decíamos, de este vector para poder llegar, en este caso, al huésped. En este caso, al huésped intermediario que va a ser el hombre y que aquí va a desarrollar el ciclo eritrocitario, que es lo que nosotros vamos a observar. Bien, vamos a ver este video. Este video está en la red, por ahí lo pueden encontrar ustedes, pero bueno, se los comparto porque aquí una de las características que más me gusta señalar es esto. La proboscide, que es la herramienta que utiliza el vector para picarnos y para alimentarse, es flexible y tiene tropismos. Vean aquí cómo parece que desaparece nuestro capilar, ¿sí? Este es un tejido, ahí está el capilar y entonces la sangre se desvía. Literalmente hay una desviación, vemos aquí cómo hay flujo, hay una desviación hacia esta parte de la proboscide y es precisamente en el momento en el que pica y encuentra el vaso sanguíneo, es el momento en el cual el vector va a inocular, literalmente va a escupir las formas infectantes hacia nuestro organismo, ¿sí? Aquí es muy importante, esta sangre que ellos toman, pues la utilizan en la formación de los huevos, ya que sabemos que la sangre es un elemento rico en proteínas y esto se utiliza para la formación y la producción de los huevos, en este caso del vector. ¿Qué cuestiones son las que nos hacen atractivos hacia los vectores? Bueno, calor, por ejemplo, la temperatura corporal, los llama a ellos o tienen este tropismo para poder llegar hacia nosotros, humedad, ¿sí? El sitio que haya humedad, sudor, que tiene también proteínas, lo que decimos el humor, ¿sí? Y es lo que más les llama a ella, entre más sudemos o entre nuestro olor sea un poco más fuerte, vamos a tener una mayor probabilidad de ser picados por algún mosquito. Y la presencia de CO2, nosotros habitualmente, pues estamos exhalando y entonces este dióxido de carbono, pues también es un tropismo o un foco, digamos, para que ellos puedan ubicarnos y llegar, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que nosotros entendemos esta parte de cómo es que el mosquito pica al hombre, que ya lo veíamos aquí, el parásite, el vector, perdón, utiliza estos nutrientes, ya lo decíamos, para la producción de los huevos. Y aquí es importante también conocer, existen varias especies de mosquitos que nos van a transmitir diferentes etiologías y que en este caso, bueno, hay que entender el ciclo vital, ¿sí?, también del vector, para poder comprender ciertas cosas. ¿Cómo es que el esporosodito, que es nuestra forma implantante, va a llegar hacia nosotros? ¿Ok? Bueno, es cuando el vector se está alimentando, produce los huevos y genera más vectores. ¿De acuerdo? Muy probablemente todos hemos visto este tipo de larvas, ¿sí?, del vector. Y algo importante aquí, pues, es seguir las medidas de prevención que habitualmente nos recomiendan la Secretaría de Salud o este tipo de entidades para poder desarrollar precisamente esta, para evitar, perdón, la diseminación de este tipo de enfermedades. Bien, entonces, ahí estamos viendo la estructura del parásito, perdón, del vector. Vean, estas son estructuras o terminaciones que le ayudan al vector a encontrar, ¿sí?, son termorreceptores o quimiorreceptores. Y finalmente tiene esta probócide o esta lanceta de la que hemos hablado. Aquí este es un video distinto. Y vean, por ejemplo, aquí, una vez que se llena el estómago, y esto es común para este tipo de vectores, es que cuando se llena el estómago, se estimula la deyección, que esto es muy importante para tripanosoma, porque necesitamos la deyección precisamente para poder tener este tipo de patología, ¿sí? Ahí veíamos la ampulita, perdón, que se genera posterior a esto. Esto es porque la saliva tiene sustancias que pueden ser toxicoalérgicas, ¿sí? Y entonces, pues, bueno, se desprende toda la cascada inmunológica, empiezan los fibrolastros, los macrófagos, las dentríticas, se liberan aminas vasoactivas y, bueno, viene toda la cascada. Muy bien. Finalmente, pues, lo que queremos, pues, es hacer esto, ¿verdad? Y, pues, bueno, en particular puedo comentarles, cuídense del dengue ahorita, al menos aquí en San Luis Potosí, tenemos algunos casos de esto y en época no eran tan habituales, entonces, pues, creo que es importante también tener esta precaución, hay que tratar de que no nos fique el mosquito para evitar ese tipo de enfermedades. Bueno, y entonces, ¿cómo es que se da la transmisión? El parásito tiene un ciclo sexual dentro del mosquito. En este caso, la forma en que se va a producir, bueno, cuando el mosquito pica, se lleva obviamente aquí ya los gametocitos para empezar el ciclo sexual, pero en este caso, el vector va a producir o dentro de él se van a producir las formas infectantes, que son los esporos oídos. Aquí les comparto esta revisión que se realizó ya hace algunos años, pero que en particular creo que es muy importante y me gusta mucho presentarla porque nos marca precisamente dónde están los esporos oídos. En este caso, nos marcan las glándulas salivares, que son estas que tenemos aquí, y nos marca además la presencia de los esporos oídos, ¿sí? Con este marcador fluorescente, en este caso estamos viendo la parte del estómago, del intestino, donde se están produciendo precisamente, y de aquí viajan hacia las glándulas salivares, donde van a esperar precisamente a que el parásito pique para poder ingresar al huésped. Entonces, es algo como lo que estamos viendo precisamente aquí, el musiquímica, y va a inocular precisamente el esporozoíto. El esporozoíto llega al hígado, se cambia de forma o evoluciona a merozoíto, y posteriormente va a poder invadir, que es la parte en la que nos vamos a centrar, va a poder invadir los eritrocitos y generar este ciclo asexual. De aquí, bueno, los gametrocitos son tomados nuevamente cuando vuelve a picar el mosquito, y el ciclo sexual se produce dentro del mosquito, ¿ok? Entonces, esta parte y el fundamento de que nosotros observemos, en este caso, hacia el microscopio, perdón, las muestras sanguíneas tienen su fundamento aquí, en este punto, porque nosotros lo que queremos ver son los estadios del ciclo sexual, ¿sí? El ciclo asexual, perdón, el ciclo eritrocítico, que son el trofosoíto, el gametocito y el esquizón, que son las formas evolutivas que se encuentran dentro del eritrocito. Por eso es que nosotros hacemos esa toma de muestra, ¿ok? ¿Qué más podemos analizar? Podríamos analizar también el vector en búsqueda de los esporozoítos, pero bueno, es una cuestión que se torna compleja y, pues bueno, si a veces se nos escapa el mosquito, pues bueno, es también algo muy complejo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, entendiendo que la forma infectante es el esporozoíto, hay que entender que en el caso de las diferentes especies, vamos a ver diferentes proteínas que están asociadas precisamente al proceso y al mecanismo de infección. O sea, en este caso lo que podemos ver son diferentes proteínas, sobre todo proteínas a nivel de superficies membranales, y esta parte que tenemos aquí, esta parte que estoy señalando en este momento, es un sistema que le permite al parásito y en particular a todos los parásitos del orden coxidia, como puede ser cripto, por ejemplo, criptosporium, o toxoplasma, que vienen de la misma rama filogenética, comparten estas características. Van a ser diferentes en algunos otros aspectos, obviamente, pero en este caso comparten esto que es importante, el sistema conoide o el sistema que está constituido por anillos polares, anillos polares, micronemas y roptias. Estos tres elementos son fundamentales. Hay más, hay un complejo, el complejo RON, que vamos a ver más adelante, que le ayuda también al parásito a poder invadir la célula. Pero si nosotros hacemos la comparación entre estas tres especies que les menciono, que vienen de la misma línea filogenética, comparten esta característica. Entonces, esto es algo muy importante, porque esta estructura le va a brindar al parásito precisamente la capacidad de poder invadir la célula sin romperla, porque eso es fundamental, que el eritrocito en este caso no se rompa. ¿Ok? ¿Para qué? Para que tenga un sitio precisamente donde pueda madurar, del cual pueda tomar ciertos nutrientes y pueda cambiar de forma evolutiva para poder continuar su ciclo vital. ¿Ok? Como podemos nosotros observar, plasmodium falciparum, en comparación con plasmodium vivax, pues tiene una cantidad muy importante de proteínas membranales, de superficie, perdón, y a nivel de los micronemas. Entonces, todas estas proteínas y todos estos receptores que se van a observar en el parásito, pues nos van a servir precisamente para poder generar la invasión a nivel celular. Entonces, en este caso podemos ver al esporzoito, cómo está ahí generando un proceso invasivo. En este caso es una microfotografía que podemos observar. Ahora, cuando ya logro entrar, si este es el esporzoito, ya logro entrar al hígado, si este es en el hígado. Entonces, de aquí va a formar el merozoito. Tenemos dos tipos de merozoitos, merozoito primario, merozoito secundario. Uno viene del hígado y otro ya es el que sale del eritrocito. La cuestión morfológica y estructural es básicamente la misma. Nosotros lo que vamos a poder observar en esta fase, que no es una fase que nosotros reportamos porque generalmente la vemos fuera del eritrocito y es tan pequeña que la podemos llegar a confundir con algún artefacto o alguna cuestión como esta y no nos dice mucho, no nos dice la especie porque todas las especies tienen merozoitos y no nos da mucha información. Nos puede dar la pauta de que algo está ahí, que hay una parásitosis y como son parásitosis donde la multiplicación generalmente es exponencial, pues la probabilidad de que encontremos algo pues también incrementa, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso vamos a ver al merozoito como la unidad invasiva de los eritrocitos. Cuando el merozoito sale del hígado, del hepatocito, o bien cuando sale del eritrocito tiene la capacidad de volver a invadir el eritrocitos o de hacerlo por primera vez. Y esto era lo que les comentaba, tenemos aquí los anillos polares, los micronemas y las roptes, que son estas tres estructuras las que forman un sistema y contribuyen precisamente al proceso invasivo. En este caso vemos uniones que se van a formar una vez que ya está dentro el eritrocito. Aquí en este caso lo que estamos viendo es ya un proceso de invaginación. El parásito lo que va a hacer es, vaya, solicitarle u ordenarle al eritrocito que lo fagocite, aunque no tiene una capacidad fagocítica el eritrocito, pero que se genere esta invaginación para que pueda ingresar precisamente a este sitio. Vamos a ver precisamente cómo se da esto. Aquí está el micronema, perdón, el merozoito, y aquí están las diferentes proteínas de membrana, del micronema, de las ropteas, ¿sí? Y algunos gránulos que también son utilizados como parte de todo este sistema. Entonces podemos observar, y nuevamente en el estudio, en comparación con plasmodium vivax, la cantidad de proteínas que tenemos a este nivel. Bueno, hemos comentado, lo he comentado, que esta parasitosis es una parasitosis que puede llegar a causar un daño mayor en comparación con vivax, con malaria, con ovale, ¿sí? Es por eso que lo llamamos malaria maligna. Entonces, en este caso, tiene que ver esta parte, ¿sí? Tiene que ver esta parte proteica, porque el parásito va a tener una mayor probabilidad de poder invadir, ¿sí? Entonces, utiliza toda esta herramienta para poder generar una invasión, y lo que nosotros vamos a poder observar es algo como esto. Aquí está el complejo RON, y vean aquí cómo se va generando esta unión de receptores con estos sustratos o con estas proteínas de membrana, y el eritrocito, perdón, acepta al parásito. Y entonces vamos a ver tres etapas principales. La etapa de la preinvasión, que dura aproximadamente 10 segundos. La etapa de la internalización, que puede durar hasta un minuto. Y la etapa de la equinocitosis, que puede durar hasta 10 minutos. En este caso, la equinocitosis que vamos a ver es temporal, ¿sí? Vamos a ver a nuestros eritrocitos con esta forma estrelladita, particularmente, y lo que nosotros vemos ahí es algo que después de algún tiempo ya no lo vemos, ¿sí? Ya no aparece. Entonces, tiene que ver con esta parte de la adaptación del parásito una vez que está adentro de nuestra célula. Vemos también antígenos de unión a eritrocitos, como los EVA 175, los EVA 140, los EVA 181, que son estos que tenemos aquí. Y estos antígenos, pues, se van a unir precisamente. Y también cuestiones muy importantes y específicas de plasmodium falciparum, la proteína rica en histidina 2, ¿sí? 2B, la número 4 también. La 2B tiene una importante función porque cuando nosotros utilizamos pruebas rápidas, una de las especificidades para estas pruebas es precisamente esta proteína rica en histidina y que nos va a determinar la presencia de plasmodium falciparum. Todas las otras comparten, por ejemplo, deshidrogenasas, que todas las especies la tienen y sí, en el momento en que me da una prueba rápida positiva para esta, pues, me dice que hay plasmodium, pero no me define cuál es la especie. Entonces, en este caso, la proteína rica en histidina me va a definir que existe precisamente plasmodium falciparum en este paciente, ¿ok? Y, bueno, estas proteínas, aparte de en la cuestión diagnóstica que me ayudan, estas proteínas participan de manera muy importante en la unión que estamos viendo aquí, porque son todas estas cuestiones que van a generar precisamente ese clic correcto para que nuestro mero suelito pueda ingresar. En este caso, el complejo RON, el complejo RON, con ayuda de las MSP que las tenemos por aquí, puede trasladarse a la célula del huésped para que actúe como un receptor del antígeno de la membrana apical. Entonces, eso es lo que ocurre y por eso es que vemos este tipo de complejos a este nivel, ¿ok? Como les decía, vamos a ver en cantidad de estructuras que estén relacionadas en el desarrollo precisamente de esta invasión. Bien, ¿cuál es el mecanismo de infección o cuáles son estos pasos? Bueno, aquí lo vemos. Primero tenemos el ataque con estas proteínas a nivel de la superficie. Después viene la invasión, la invasión temprana, después la invasión tardía y ya vamos a ver un proceso invasivo interno, ¿sí? Y otra vez, aquí lo mencionamos, aquí están las MSP. Una vez que el mero suelito logra esto, entonces genera una unión estrecha y se cierra nuevamente el eritrocito. Lo que mencionaba hace un momento, es importante que nuestro parásito tenga esta capacidad de no romper la célula huésped en la que se va a encontrar, ¿sí? Esta MSP o proteínas de superficie de los mero suelitos participan como ligandos, ¿sí? Entonces estimulan que a su vez los receptores generen este proceso de imaginación. Entonces vemos cómo son estas funciones precisamente de estas proteínas MSP. Y aquí está el proceso con algunos elementos, ¿sí? Con algunas proteínas que podemos llegar a observar. Y vemos precisamente cómo se da el paso. Todavía hay algunas cuestiones que no se han dilucidado correctamente de cómo se da esta, digamos, esta apertura o esta orden hacia el eritrocito de generar este tipo de imaginaciones o de uniones ante el parásito sin que exista un análisis de forma importante. Bien, y aquí lo que podemos ver en este modelado es precisamente un eritrocito con un erosolito ya en su interior. Aquí vemos nuevamente cómo se da el ataque, digamos, del parásito, la formación de la vacuela parasitófora, que es algo que al parásito le va a ayudar de manera muy importante. Algo que también debemos nosotros de señalar es cómo se da el proceso, ¿sí? En este caso, bueno, lo que nosotros estamos viendo es el merozoito y cómo va invadiendo, cómo genera estas uniones contra el eritrocito y genera precisamente estos procesos de invaginación a este nivel para finalmente generar esta estructura interna en donde se va a localizar. Una vez que entra, también da la orden, a partir de las MSP, da la orden para que se pueda cerrar, para que se hagan estas uniones estrechas nuevamente y el parásito logra entrar sin haber roto el eritrocito. ¿Ok? Aquí está. Esto es parte del mismo estudio que se realizó ya hace algún tiempo. Ahora, yo les decía, los gránulos de Maurer son muy importantes. Para todas las especies es algo similar, tanto para VIVAX, Malaria y Ovale, es algo muy similar. En VIVAX podemos ver nosotros gránulos de Siman, en Ovale, perdón, en Malaria podemos ver gránulos de Schoenner. Y nosotros nos vemos tal vez al microscopio de forma o con una atención que tiende a ir desde el rosa intenso hasta el rojo intenso y que esto, pues, habitualmente en los atlas o en los libros de morfología nos dicen, estas son claves para poder identificar las especies. Bueno, en Plasmodium VIVAX, dentro de mi experiencia y a lo que yo he podido observar, en Plasmodium VIVAX, sobre todo en el trofosorito y en el esquizonte, los gránulos son muy evidentes, muy, muy evidentes al microscopio. Vemos, montamos y prácticamente si veo esto, pues, puedo orientar, ¿sí? La identificación hacia Plasmodium VIVAX. Sin embargo, en lo que yo he visto es que tanto Maurer como Schoenner no son tan sencillos, ¿sí? Son mucho más complejos, no son tan grandes. En algunas ocasiones el colorante no nos ayuda mucho, tiene que ver mucho la cuestión de pH y todo este proceso, digamos, de tensión. Entonces, pues, es algo complejo. Sin embargo, hay que entender que están ahí y que no nada más me sirven para el diagnóstico. Tienen una función específica. En este caso, como nosotros podemos observar, estos gránulos están presentes y que los vemos fuera del parásito. Normalmente los vemos en el eritrocito. Bueno, esto es porque los Plasmodium, este tipo de parásitos, exportan, ¿sí? Van a liberar cierta cantidad de proteínas, que son estos, ¿sí? En realidad, las hendiduras de Maurer o los gránulos de Maurer son proteínas que están inmersas en el citosón, ¿ok? En este caso, nosotros vemos el complejo PETEX, que es este complejo que nos ayuda precisamente a liberar al medio externo. Esto que vemos aquí de tono amarillento, pues, es el parásito como tal y está liberando hacia el entorno este tipo de aspectos proteicos. Los gránulos de Maurer o las hendiduras de Maurer son herramientas fundamentales para la citoadherencia. Uno de los puntos clave, porque hay cuatro puntos claves para la patología por falciparum. El primero es aumento de la citoadherencia, que es lo que voy a explicar. El segundo es aumento de la fragilidad en el eritrocito. El tercero es disminución del aporte de oxígeno, obviamente porque el parásito ya está en el interior y está ocupando un volumen que ocuparía el oxígeno. Y aparte por el uso de la hemoglobina y la disminución de la flexibilidad del eritrocito. Entonces, todo esto en conjunto favorece que puedan existir acumulaciones de eritrocitos a nivel endotelial. Pero, ¿cómo es que se da este caso? Bueno, a partir de esta proteína, que es la MP1, en el caso de falciparum, se da la salida o se da la orden de la exportación precisamente de estos gránulos. Y lo que nosotros vamos a ver aquí es que los gránulos de Maurer, que son estas estructuras de color amarillo que nos señalan, los gránulos de Maurer van a ser receptores, o van a generar receptores precisamente para, a nivel endotelial, poder adherirse. Entonces, normalmente los eritrocitos viajan, si no mal recuerdo, alrededor de 40 micrómetros por segundo. Cuando ya hay un proceso de situadherencia, pues esto puede disminuir de manera muy importante desde 2 hasta 4 micrómetros por segundo, más aún. Si yo le estoy poniendo topes, o le estoy poniendo receptores para que se una aquí, pues la velocidad disminuye. Esto genera que pueda haber zonas donde haya acumulaciones de esto y que pueda haber bloqueos capilares. Entonces, es una de las cuestiones también importantes. Esto nos lleva precisamente a entender parte de la patogenia que tiene este parásito. La inserción de estas proteínas a nivel membranal y su interacción con el citoesqueleto conduce a aumentar la permeabilidad de la célula. Y entonces se favorece la nutrición celular. Entonces, aquí el parásito aprovecha también nutrientes que vienen precisamente del medio externo. ¿Qué observamos? Bueno, como consecuencia podemos observar rigidez celular y disminución de la elasticidad. Obviamente, si ya hay algo sólido dentro de esto, pues ya es más difícil que se pueda transformar o que pueda tomar una forma o que pueda hacerse más flexible para poder atravesar precisamente los capilares o los vasos sanguíneos. ¿Ok? Bueno, aquí podemos observar los gránulos de Maurer. Precisamente aquí está con un aumento mucho mayor en otro tipo de microscopía. Pero vemos los gránulos de Maurer. Vemos cómo son estas estructuras que señalaba el diagrama anterior. Y esto es lo que habitualmente vemos en un flote. Los gránulos que están ahí presentes. Que en este caso, bueno, aún vemos una ampliación muy importante. En el microscopio óptico en 100X a veces es complejo, ¿sí? Lo que les menciono. Entonces, hay que entender que los gránulos de Maurer son en realidad vacuolas limitadas por una membrana. Están en forma de saco que vienen en el eritrocito, que los vamos a encontrar en el eritrocito, específicamente en el citosol. Y que se forman poco después de la invasión del parásito, ¿sí? Normalmente son visibles en algunos casos, ¿sí? Y pues podemos ver cómo tienden a formar esta estructura como de cisternas apiladas. Otra cosa importante que tiene que ver con la etopatogenia es que el parásito en este caso lo que va a hacer es tomar la hemoglobina, ¿sí? Esto que vemos aquí, una vez que ya está dentro, toma la hemoglobina y la divide entre péptidos, que son las globinas, y el grupo hemo. Y entonces, en este caso, toma el grupo hemo, lo internaliza, lo metaboliza, y el producto de desecho que ya no le sirve, ¿sí? Es el pigmento malárico o la hemozoína, que nosotros observamos en el microscopio como un pigmento de color amarillo pardusco, café o negro. Y bueno, ¿qué tenemos en cuanto a manifestaciones clínicas? Pues tenemos precisamente los picos febriles que son característicos. Las fiebres cuartanas y las fiebres tercianas son características de estas parasitosis. Obviamente hay que entender aquí, cuando el paciente no tiene otra patología más que esta, pues es bastante sencillo observar los picos febriles, y es algo predictivo, ¿sí? Me ayuda a encaminar el diagnóstico a esto, obviamente lo confirmo con estudios de laboratorio, pero me ayuda, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante? Conocer la historia clínica de mi paciente para poder saber cuáles son los factores de riesgo. Y hacemos nosotros la toma de muestras sanguíneas cuando tenemos el pico febril, ¿sí? ¿Por qué? Porque es aquí donde el eritrocito se rompió, se liberó el merozorito o los gametocitos, y los antígenos y las toxinas están expuestas. Por eso es que viene una respuesta de tipo inmunológica, hay aumento de interferones, hay aumento de citocinas en particular, ¿sí? Y esto nos ayuda a aumentar la temperatura corporal, ¿sí? Cuando el merozorito vuelve a atacar el eritrocito, entra, digamos, y se esconde, y por eso la temperatura disminuye, y como podemos ver aquí, la temperatura baja porque el parásito está, digamos, escondido. En el caso de falciparum, la fiebre también la llamamos fiebre perniciosa. Permanece cierto tiempo y después vuelve a bajar a un estado basal donde incluso no hay fiebre como tal. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora tripanosoma cruci. Y, bueno, ya sabemos que está admitido por este vector, la chinche vesucona, que en particular, pues bueno, en algunas zonas es más frecuente, por ejemplo, en el estado de Yucatán, incluso tienen estas increíbles campañas de concientización y educación hacia la población para poder generar precisamente que el mismo paciente atrape a la chinche en un vaso, en una botella, para poder hacer el senodiagnóstico rápido y saber si en este caso pudo haber sido la chinche que le picó y que pudo haber transmitido esta enfermedad. Bueno, ahí tenemos otra imagen. Son realmente vectores muy bonitos y hay una película en particular que les puedo recomendar. Ya tiene mucho tiempo, ya es más o menos del año de la canica, ¿verdad? Pero nos da una idea, nos plantea, ¿sí? Se llama Casa de Juego. Aquí está el cartel, digamos, ¿sí? Entonces, yo en algún momento la vi en internet. Igual si se dan un chapuzón o quizá alguien la tenga, pues adelante puede verla. Y nos habla precisamente de esto, de cómo es, digamos, todo el inicio de esta enfermedad cuando se empieza a descubrir las controversias que hubo. En este caso nos habla del doctor, ay, se me fue su nombre, perdón, pero estaba muy cercano al doctor Chagas precisamente. Y esta comunicación que tenían, pues favoreció mucho, ¿ok? Obviamente, pues eran tiempos más complejos en cuanto a comunicación y pues tardaban ciertos meses en llegar las cartas o los telegramas. Bueno, vamos a ver un pequeño video acerca de esto, de cómo precisamente se genera la picadura. Vean ahí cómo está llenando la cavidad abdominal. Es muy rápido el video. No nos permite ver de forma más lenta. Aquí está la picadura, ¿sí? Y vean cómo la parte abdominal, la parte del estómago, se llena de manera sumamente rápida. Aquí esto finalmente va a estimular la deyección, tal cual lo vimos con el mosquito una vez que llenaba su cavidad abdominal. Aquí también vamos a ver una deyección y esta deyección va a generar precisamente que exista esta posibilidad de infección, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que nos transmite este vector? Bueno, pues nos va a transmitir estas fases evolutivas que son los tripomastigotes metacíclicos, ¿sí? Que en este caso tienen una alta movilidad, ¿sí? Y que tienen esta capacidad invasiva de manera importante una vez que nosotros nos rascamos porque la materia fecal del vector suele ser irritante, pues una vez que nos rascamos vamos a poder inocular, ¿sí? Hacia nuestros tejidos y es precisamente a donde quiere llegar el parásito. El parásito necesita que lo fagociten, los macrófagos, para que pueda continuar con su ciclo vital. Bien, ¿y cómo se da este mecanismo de infección? Bueno, hay varias fases. La primera es la interacción a nivel intercelular, el contacto, digamos, tiene que ver obviamente la actividad enzimática, va a haber una señalización por calcio, un tráfico de membranas importante que en este caso es necesario porque necesitamos generar la vacuola parasitófora para poder fagocitar el parásito. Y obviamente una participación excelsa del sitoesqueleto para poder generar esto. Tenemos nosotros los tripomastigotes metacíclicos como nuestra forma infectante y que tienen cierta predilección, cierto tropismo para parasitar macrófagos, fibroblastos, tejidos mesenciales y tejidos distantes. Entonces, en este caso, pues hay sobre todo al inicio donde se da en el momento de la picadura, son macrófagos. Esto recuerden que a su vez va a despertar toda una respuesta inmunológica. Por eso es habitual que podamos ver nosotros chagomas, que son lesiones ulcerosas, inflamadas o el signo de Romaña a nivel parpebral, que casualmente y habitualmente solamente lo vemos en uno de los dos ojos, a nivel del párpado. Y esto deriva en razón de que el vector pica en un solo lado, digamos, del rostro y una vez que se llena, que absorbe esta sangre, se va. ¿Ok? Tienen cierto tropismo hacia el músculo cardíaco, esquelético y algunos nervios entéricos. Mencionaba en algún momento también que se pueden encontrar en el quidocéfalorraquídeo. Es algo complejo, pero que se puede dar en algunos casos. Sí, hay algunos casos reportados precisamente de esto. ¿Por qué? Bueno, el parásito tiene que atravesar precisamente la barrera amatoencefálica y no es tan sencillo, pero sí se puede llegar a dar el caso. ¿Ok? Bien. Alternativamente, nuestro parásito puede precisamente participar en una transmigración regulada y estimular una lesión tóxica. ¿Ok? Que normalmente es algo como lo que pasó en Troya con el caballo de Troya, ya que el parásito está en el interior y esta ruptura resulta en, perdón, este ataque o esta presencia del parásito en la célula favorece que el sistema inmunológico pues no lo detecte y entonces esta célula que está infectada pues se anda rondando por ahí y esto es lo que puede generar que una vez que entra al tejido se genere precisamente este tipo de infección. Bien, ¿cómo se da entonces el mecanismo de invasión? Pues tenemos la fase de reconocimiento de la célula del huésped y vemos aquí diferentes proteínas. ¿Cuáles son estas moléculas de adhesión celular y de invasión? Bueno, por ejemplo, la GP35, la GP50, la GP82 que se unen a receptores que están mediados por calcio, moduladores negativos, por ejemplo, la GP90 que también contribuyen a la parte de en qué momento tiene que ingresar a la célula. La GP85 que va a reconocer la matriz extracelular y algunas otras proteínas que podemos ver aquí. Como pueden ver, la maquinaria que utiliza el parásito pues es sumamente compleja. El ciclo intracelular puede durar hasta 7 días, dependerá mucho de la cepa, de las condiciones, de la antigelicidad, de la capacidad que tiene precisamente para invadir. Y bueno, existe evidencia de que el parásito invade la célula por medio de procesos endocíticos hasta la formación de una vacuola parasitófora, como ya lo he mencionado. Y en algunos casos el parásito utiliza ATP para invadir las células que no estén especializadas en procesos de phagocitosis. Entonces, viene la inducción de un proceso endocítico, viene la generación del gasto energético por parte de las dos células, tanto del parásito como de la célula huésped, o bien, de otro lado, puede ser un proceso ordinario de phagocitosis, tal cual lo conocemos. Y en este caso, cuando vemos un gasto energético por parte de las dos células, también vamos a ver que existe una dependencia de los lisosomas, ¿sí? Y que puede ser dependiente o independiente de esto. Entonces, a veces es necesario que los lisosomas, como lo vemos aquí, se unan, ¿sí? normalmente es lo que debería de ocurrir, entra un microorganismo extraño y los lisosomas, pues nos ayudan a degradarlo, ¿sí? La función como tal. Pero en este caso, el parásito utiliza y aprovecha los recursos que están dentro de la vacuola parasitófona, ¿sí? Podemos tener tres vías de invasión, la vía dependiente de lisosomas, la vía dependiente de actina, que es la phagocitosis ordinaria, y la vía independiente de los lisosomas, ¿ok? Participan estas proteínas que son las P y P para desarrollar precisamente los endosomas tempranos y de igual forma, aquí se tienen que generar mecanismos que eviten la ruptura del macrófono, ¿ok? Algo importante es que tanto los endosomas como los lisosomas se pueden fusionar con esta vacuola y en la vía independiente del lisosoma, los parásitos ingresan a la célula a través de invaginaciones de la membrana plasmática que acumulan productos de activación de clase 1 que son las P y P posteriormente los parásitos que ya están dentro en las vacuolas maduran hasta la adquisición de marcadores endosómicos tempranos como pueden ser el RAP5 y que posteriormente se van a desarrollar hacia la siguiente fase que es la forma del amastigote con un análisis simultánea de la membrana de la vacuola parasitófora es decir se empieza a formar dentro de la misma vacuola pero posteriormente se va a romper ¿ok? Bien con respecto a esto se observó que la proteína de membrana asociada a los lisosomas que es la proteína LAMP tiene un papel fundamental en este sentido con respecto a lo que nosotros vamos a poder observar en la cuestión del ataque ¿sí? Precisamente se observó que en el caso de lipanosoma cruzin la deficiencia de la proteína LAMP2 compromete de manera significativa el ataque que se puede dar en este caso son monocapas de fibroblastos en los cuales bueno tenemos nuestro nuestro control tenemos nuestras células con esta deficiencia y podemos notar como hay una diferencia significativa en aquellas en aquellos fibroblastos que tienen precisamente esta deficiencia de esta proteína podemos incluso observar aquí las flechas rojas nos marcan precisamente como es que está presente en este caso el tripomastigote entonces en este caso se expusieron por alrededor de 20 minutos y posteriormente se hizo el proceso entonces nos habla precisamente de la necesidad en este caso por parte del parásito de esta puerta vamos a decirlo así si necesita forzosamente que exista esta proteína quizá hacia este rumbo puede ir la parte del tratamiento nada más que bueno pues hay que considerar que los 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 y en este caso esta proteína que está asociada precisamente a ellos para su activación si nosotros modificamos esta cuestión pues puede haber repercusiones más allá del beneficio que puede implicar hacia este parásito por otro lado actualmente está en investigación y está en desarrollo y esta parte se están utilizando técnicas genéticas para modificar al redubido y con la intención de que y seguramente algunos de los que nos están viendo por la zona sur de México y saludos allá ya también están en proceso de modificación del vector del paludismo lo que se pretende es modificar en este caso al macho en el caso del redubido para la transición de tripanosoma lo que se pretende es modificar al macho para que los descendientes genéticamente no puedan aceptar la forma parasitaria es decir aun cuando tengan esta capacidad de picar de ingerir la sangre del huésped que ya en la cuestión genética y a nivel fisiológica no sean capaces de permitir que se reproduzca o que cambie de forma evolutiva el parásito entonces creo que es algo bastante interesante es un tema bastante complejo también pero creo que son técnicas que se pueden aprovechar ahora una de las cuestiones que yo siempre les comento con respecto a esto a mis alumnos es que tan factible es realizar este tipo de técnicas con el riesgo que implica modificar genéticamente a una especie para que no acepte en este caso a este parásito pero que tanto va a poder aceptar a otros agentes etiológicos que puedan llegar a ser perjudiciales entonces pues bueno aquí lo que podemos observar en este video es el movimiento precisamente del tripomastigote al momento de estar invadiendo la sangre y que en este caso es un movimiento ondulatorio característico aquí obviamente pues están en busca de algún fibroblasto de alguna célula dentrítica alguno macrófago pero que nosotros podemos tener esta capacidad el diagnóstico de paludismo al microscopio es complejo es sumamente complejo hay que estar entrenándonos de manera muy continua hay que estar realizando un control de calidad esperando a que el doctor Alba nos mande esas imágenes que de repente nos sacan de onda y decimos ay esto como que no le veo forma o no le encuentro la forma y volteamos giramos la cabeza y un poquito bueno hay que estar en constante preparación estos métodos son complejos en particular paludismo creo que es una de las etiologías más complejas de diagnosticar si es que no tenemos una capacitación continua tripanosoma es un poco más evidente pero aún así pues hay que tener cierta habilidad y desarrollar ciertas competencias para poder realizarlo y leishmania de igual manera específicamente y bueno para el caso de leishmania pues vamos a tener ya decíamos a los flebotomos como vectores principalmente que pueden llegar a transmitir este tipo de enfermedades aquí algo importante a considerar es que se ha demostrado que la saliva de estos flebotomos tiene efectos hemostáticos y que puede inmunomodular incluso a nivel del huésped entonces afectan obviamente el nivel de infectividad que puede llegar a tener leishmania y del nivel de patogenicidad que puede llegar a tener porque le están proveyendo de condiciones óptimas para que pueda llegar a darse este proceso en este caso también además obviamente de la saliva que tiene este tipo de sustancias pues también en algunos casos se puede transmitir alguna otra microbiota por parte del vector y es obviamente que también pues activa las alarmas en nuestro en nuestro organismo la saliva específicamente de luzomía disminuye en la respuesta hacia el tnf alfa el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 10 y aumenta la producción de interleucina 6 interleucina 8 e interleucina 12 que son citocinas relacionadas con los procesos proinflamatorios y entonces empezamos a ver precisamente este tipo de situaciones en el huerto otra de las cuestiones importantes aquí es que algunos autores lo refieren que la picadura del mosquito de la mosca de arena como algunos le llaman es tan dolorosa como si nos cayera manteca hirviendo en el cuerpo en este sitio entonces puede ser una pauta obviamente pues las personas que están expuestas a este tipo de mosquitos habitualmente realizan cierto tipo de actividades a veces no se dan cuenta hasta mucho tiempo después que ya vienen las manifestaciones clientes bien en este caso el mecanismo de infección del parásito se da a partir de los promastigotes metacíclicos que se introducen aquí ya lo vemos por parte del mosquito y que van a buscar precisamente el mecanismo es muy similar al de tripanosoma porque aquí los promastigotes metacíclicos buscan precisamente invadir una célula y los primeros en llegar a las primeras líneas de respuesta que tenemos asociados a esto pues son los neutrófilos que empiezan a liberar precisamente estas aminoácidos activas estas citocinas para llamar a células profesionales y afagocitos profesionales como pueden ser los macrófagos y las células dentríticas pero ya para cuando llegan los macrófagos o las células dentríticas algunos parásitos ya han invadido los neutrófilos y entonces los macrófagos o las células dentríticas pues ya van a favocitar al neutrófilo con el parásito y es el macrófago o la célula dentrítica las células ideales para la reproducción de este huésped aquí se genera una vacuola parasitófora y algo importante es que dependiendo de la activación de ciertas señales pues el parásito va a poder generar esta multiplicación obviamente pues aquí vamos a tener cierto tipo de respuestas en algunos casos y no está bien esclarecido hay que recordar que la ismania puede activar dos rutas de la respuesta inmunológica o moral perdón celular con los dimensitos TH1 y TH2 para que se resuelva o no la parasitosis de manera espontánea bueno una vez que están dentro se producen los amastigotes como tal y aquí podemos ver precisamente un esquema que nos habla de esto es igual una estrategia del caballo de Troya porque aquí lo que nosotros vamos a ver es que el parásito una vez que está adentro genera la activación de un inflamosoma se liberan citocinas hay una diapéresis o una extravasación importante y entonces una vez que está adentro del neutrófilo pues el aprovecha esta condición para ingresar posteriormente a los macrófagos aquí es donde se va a observar el cambio de morfología hacia la parte de los amastigotes se van a multiplicar y es lo que habitualmente observamos aquí algo importante es normalmente este parásito no la vamos a observar en una muestra de sangre aquí la muestra cambia hacia una muestra de tipo biopsia del sitio donde estemos y normalmente si hablamos de la hegemonia mexicana pues estamos hablando de una plezmaniosis mucocutánea ¿ok? bueno ¿cómo será entonces el mecanismo de infección o de invasión a nivel de los macrófagos? aquí algo muy importante es que el parásito tiene una metaloproteasa de membrana esta metaloproteasa lo que va a hacer es romper la unidad C3B del complemento unida a la superficie y entonces se facilita a partir del receptor es decir el parásito rompe C3B y el receptor de C3B que es si bien lo mencionamos aquí está este que tenemos aquí el receptor de C3B es el que va a hacer clic digamos es la llave ¿sí? para poder entrar aquí tenemos precisamente como el parásito expresa este tipo de proteínas a nivel membranal aquí está C3B lo une y también lo aprovecha para inducir que es cefagocita es decir aquí pareciera que el sistema inmunológico nos está defendiendo y habitualmente en un paciente inmunocompetente sí pero en algunos casos lo que vamos a ver aquí específicamente es que el parásito utiliza nuestras células las aprovecha y más aún las células que se supone que son nuestras células de defensa entonces igual vamos a tener una asociación con la proteína LAM1 que es exactamente la misma que habíamos platicado hace un momento con tripanosoma y tiene el mismo efecto si hay una deficiencia en LAM1 pues le cuesta más trabajo al parásito poder ingresar porque son precisamente todas estas moléculas de superficie que son las que le van a permitir al parásito poder ingresar precisamente para generar este tipo de daño bien y entonces comprendiendo esto entendiendo esto podemos nosotros mejorar la parte del diagnóstico porque vamos a interpretar de una mejor manera vamos a correlacionar de una mejor manera lo que estamos viendo al microscopio específicamente bueno podemos hacer varios métodos de laboratorio gota gruesa frotisandinio inmunología la técnica del QVC y PCR o NASBA que es una técnica relativamente menos costosa que una PCR porque no necesitamos un termociclador optimizamos tiempo entonces eso me ayuda a procesar más muestras en un mismo día hay que señalar que bueno nuestro método de gota gruesa sigue siendo el método ideal sigue siendo el método por excelencia por distintas causas desde factores económicos factores que implican la facilidad de realizarlo el entrenamiento la cantidad de equipo y demás ¿sale? en particular bueno como les mencionaba el paludismo es una de las parasitosis más complejas entonces después es importante estarnos capacitando en la página en la página de la OMS hay un curso que lo podemos tomar todos sin ningún costo respecto a esto precisamente bueno ¿de qué se trata la técnica del QVC? tal vez la han escuchado pues es un micromatocrito o un capilar pero en este caso la técnica del QVC nosotros necesitamos de un microscopio con luz ultravioleta para poder observar las zonas con fluorescencia podemos hacer en el caso de la tripanosomiasi los mismos métodos métodos inmunológicos igual que en el paludismo que ya lo mencionábamos en paludismo las pruebas rápidas están encaminadas a detectar para falsipar la proteína rica en histidina podemos observar en este tipo de casetas o de pruebas rápidas la respuesta directamente de un o la cantidad perdón de un antígeno que entre en el rango de referencia o bien la cantidad de anticuerpos dirigidos contra este paráctico comodal ¿ok? en el caso de la tripanosomiasis podemos hacer cultivos y el senodiagnóstico que es un proceso mediante lo cual cultivamos a las chinches en el laboratorio ya que vienen ciertas camadas o ciertas líneas genéticas o líneas de estos parásitos cierta descendencia de estos vectores perdón lo que vamos a poder apreciar aquí es que estos vectores libres de enfermedad en este caso de Chagas van a picar al paciente van a absorber la sangre y lo que queremos como fundamento de la prueba es repetir el ciclo vital lo que vamos a analizar son las deyecciones podemos incluso darle un masaje después de 30 días al vector y observar las deyecciones al microscopio en búsqueda de los tripomásticos metacíclicos entonces es algo que se puede hacer sin embargo es algo pues tardado es doloroso para el paciente en algunas ocasiones porque pues vamos a colocar hasta 10 ninfas por vasito como lo veíamos ahí y estas ninfas van a picar al paciente en repetidas ocasiones entonces pues hay que tener al paciente cierto tiempo de media hora hasta dos horas y pues puede ser algo incómodo también si el decirle pues te van a picar las chinches y van a estar desecando pero pues aguántate la comezón no te rasquen y pues ni modo ¿verdad? y después hay que esperar 30, 60 y 90 días como máximo para dar un diagnóstico certero entonces también puede ser algo tardado y si tenemos métodos inmunológicos o un método de gota gruesa que si podemos hacer pues aumentamos la probabilidad en este caso de ver al paráctito en la sangre y bueno el senodiagnóstico se utiliza sobre todo cuando el paciente pues atrapa digamos al vector y lo lleva al laboratorio entonces y si es el vector que le picó y que le está seguro que es el que le picó se puede hacer en análisis precisamente de las de las deyecciones ¿ok? para la leishmaniosis no utilizamos métodos muestras sanguíneas puesto que no está en sangre el parásito el parásito está en los macrófagos y los macrófagos están a nivel trisular generalmente vemos lesiones vegetantes o verrucoides y que en este caso de ahí se toma la muestra se hace una biopsia en algunas ocasiones en algunos autores que se pueden hacer raspados y entonces se pueden observar al microscopio en búsqueda precisamente de los amastigotes y aquí lo que vamos a buscar son amastigotes porque son los que se están reproduciendo dentro de nuestro paciente podemos hacer algunos cultivos también y técnicas de PCR de NASVA o este tipo de pruebas diferencia importante entre el NASVA y el PCR pues implica el costo en tiempo porque es más barato el NASVA porque no lleva el termociclador hay una temperatura única de alrededor de 40 a 41 grados y la PCR pues sabemos que son ciclos por eso necesitamos el termociclador sube temperatura baja temperatura vuelve a subir vuelve a bajar y esto complica en ocasiones que podamos entregar un resultado en un tiempo menor bueno ahí está la intradermorreacción de Montenegro para la búsqueda de leishmaniosis aquí inoculamos la leishmanina que es esta parte digamos este antígeno que nosotros vamos a inocular y se espera la misma respuesta como en una intradermorreacción para este con la tuberculina lo que vamos nosotros a palpar es la fibrina precisamente que está acumulada en el sitio y es lo que genera la induración junto con las cuestiones a nivel celular bueno primero bueno pues quiero agradecer al doctor Alba por la oportunidad reiterarle mi agradecimiento y este sé que no son temas sencillos sé que son temas pues que tienen cierta complejidad que no siempre es tan fácil comprenderlos a la primera pero creo que aquí una de las cuestiones importantes y que lo vemos lo percibimos es que si tenemos esta estas ganas de aprender como lo están haciendo porque están presentes en esta conferencia creo que ya tenemos mucho de ganas y los términos pueden ser muchos las proteínas pueden ser muchas los receptores pueden ser muchos pero creo que el hecho de comprender un poco más allá de lo que estoy viendo al microscopio o de entender el fundamento de por qué estoy viendo esto al microscopio ya nos da mucho a ganar yo los invito a que sigan formándose creo que la oportunidad que el doctor Alba nos está dando a todos con estas conferencias antiestres es bastante buena porque no siempre tenemos esta posibilidad tal vez de viajar el mismo día a Ciudad de México y regresar a nuestro sitio o simplemente aunque estén ustedes ahí en Ciudad de México de ir al lugar tomar la plática regresar y creo que esta parte de la pandemia pues no ha sido del todo mala porque nos ha ayudado a esto a comunicarnos de esta manera entonces pues bueno reiterar el agradecimiento al doctor Alba agradecer además bueno obviamente el apoyo que he tenido por parte de mi familia y a dos personas y a dos mentores que yo puedo decir que son los que me han impulsado en este camino por primera parte a la maestra Yasmín Díaz Ruiz que es profesora también de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que fue quien me internalizó digamos a este campo de la parasitología yo tengo que decirlo y aceptarlo porque mi realidad no era un amante de la parasitología pero a partir de que he estado trabajando en ello bueno todos los días encuentro algo nuevo encuentro algo que me genera dudas que me genera controversias y empezar a buscarle y escuchar a otros profesores que puedan darme su opinión que me asesoren porque es un aprender continuo entonces pues bueno gracias obviamente a todos y cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de estar presentes durante la conferencia cualquier duda comentario pregunta les dejo mi contacto y quedo de ustedes para seguir continuando con nuestra sesión muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día bueno muchísimas gracias estamos muy contentos de haber presenciado su conferencia las felicitaciones llegaron hasta el final porque la gente estaba bien atenta a la conferencia químico felicidades me escucha bien usted y bueno le llegaron algunas preguntas al final no sé si le dio tiempo de anotarlas pero bueno le felicitan mucho les pareció muy interesante la conferencia dicen que han recordado cosas de los hemoparásitos que ya habían olvidado y otros dicen que al fin las entendieron así es que bueno realmente muchas gracias por la presentación me sorprendí la verdad de toda la información tan valiosa y bueno le felicitaron por las fotos que están muy buenas los mecanismos que fueron muy claros y bueno todo el mundo está contento y satisfecho con la conferencia entonces aquí por ejemplo dicen han estudiado el impacto ambiental por los cambios genéticos en los mosquitos le preguntan el gapriego si bueno se han realizado estudios de esto de hecho hace mucho tiempo se utilizaron pesticidas precisamente para tratar de disminuir el grado de parasitosis o de mosquitos infectados sin embargo pues bueno el impacto ambiental fue sumamente fuerte se dejó de emplear esta fue una estrategia que se empleó ya hace algún tiempo por parte de la OMS actualmente creo que una de las cuestiones más innovadoras es esta parte en cuestión genética utilizando las herramientas que vamos desarrollando día a día donde se tiende a esta parte de la modificación particularmente no tengo conocimiento como tal de cómo se realiza la técnica específicamente sé que en Chiapas por ejemplo hay institutos donde ya se realiza esta modificación pero es una cuestión muy controlada precisamente por esto que comentaba que no sabemos si en algún momento pues podamos tener una respuesta diferente a la que estamos buscando por parte de esta modificación como tal y bueno creo que es creo que es bueno intentarlo porque es bueno trabajarlo pero hay que tomar ciertas precauciones esta pandemia nos ha dado mucho a entender entonces no queremos un episodio como este nuevamente ok veo por aquí perdón doctor otra pregunta que nos habla nos preguntan acerca de la metodología cuál sería la mejor para realizar el tamizaje en zonas endémicas bueno actualmente existe una estrategia mundial por parte de la OMS que está dirigida precisamente hacia países endémicos son alrededor de 35 países endémicos la información bueno la encuentran ahí si no les puedo pasar el enlace aquí con el doctor es una estrategia desde el 2015 hasta el 2030 que se ha implementado porque se ha visto que se puede erradicar esta enfermedad ya se ha logrado en al menos 10 países y son estrategias que se están implementando dentro de estas estrategias una de las características o de las pruebas que más llaman la atención a la OMS son las pruebas rápidas precisamente porque disminuyen los tiempos de respuesta y porque pueden ser pruebas con una alta sensibilidad arriba del 95% y que están dirigidas en este caso bueno a sobre todo al diagnóstico de plasmodium falciparum con esta proteína rica en histidina que les comentaba y algunas otras como algunas de ciruginazas que están presentes en las otras especies entonces puede ser un método o un instrumento que nosotros utilicemos dentro del laboratorio para optimizar los tiempos de respuesta sobre todo muy bien le dice Lourdes López gracias nos recuerda la importancia de hacer frotis sanguíneos y no emitirlos en la citometría hemáticas sobre todo en zonas endémicas de enfermedades febriles transmitidas por vector bueno gracias también pues bueno le dicen que gracias porque les recordó lo importante le dice se ha prestado resistencia a fármacos antiprotozoarios si hay entonces cuáles son las alternativas para buscar nuevos fármacos le preguntan como tal bueno hay no recuerdo exactamente el estudio déjame ver si lo tengo por aquí pero hay un estudio que habla de esto actualmente bueno los tratamientos ideales es por ejemplo el malarone que es este tratamiento que se da cuando como profilaxis cuando vamos a viajar a zonas endémicas sigue teniendo buenos resultados y es la terapia electiva hasta el momento se da también en combinación con otros con otros medicamentos nada más claro aquí la pauta establecida para para estos medicamentos es sulfato de quinina dicloxacilina tetraciclina clindemicina puede haber también tratamiento alternativo con mefloquina pero suele ser muy tóxico entonces no es muy recomendable y con lumefantrina ok el que es de primera instancia pues es la autovacuna con proguanil que es una combinación y que se da aproximadamente por tres días en tabletas de 250 miligramos si en algún momento puede llegar a desarrollar el parásito estrategias de resistencia porque así como el parásito y el vector desarrollaron bueno el vector en este caso desarrolló la estrategia contra los insecticidas si se ha observado que hay mecanismos que pueden tender a esta parte como tal desconozco realmente si hay alguna algún fármaco en específico que sea vaya que ya sea resistente este parásito perfecto le dice guille dice que mencionó algún lugar para capacitarse que si podría repetir por favor creo que mencionó de la OMS verdad si así es en la página de la OMS hay un curso específicamente es exclusivamente de paludismo es gratuito lo podemos descargar y este vaya es es autodidáctico hay que tener mucha fuerza de voluntad para terminarlo porque está bastante largo pero creo que nos sirve mucho las imágenes son muy buenas las que nos brinda esta parte se ha presentado resistencia a antiprotosuarios fue la que ya le dije que ahora bueno por aquí hay otra nos pregunta Pablo Escobar ¿qué opino acerca de la propuesta de la vacuna contra estos hemoparásitos? bueno actualmente es un país africano el que ya implementó esta estrategia de vacunar fue el 23 de abril del año pasado donde ya se ya se administró vaya la primera vacuna antipalúdica en el mundo en el no sé si es país o ciudad desconozco perdón es Malawi y en este caso es la proteína conocida como RTS y en este caso solamente se está administrando a niños de hasta dos años obviamente pues hay que estar vigilando la administración de este tipo de medicamentos porque bueno no sabemos precisamente las reacciones de manera inmediata o a corto plazo que puedan llegar a tener sin embargo pues creo que son buenas noticias es parte de la de la estrategia que tiene la OMS contra esta enfermedad y puede favorecer mucho el hecho de que si se llegue a erradicar esta enfermedad de los países pues obviamente los recursos se pueden destinar para otras situaciones de salud que atiendan precisamente a esto bueno aquí Fanny Baty Valverde le dice mi primer trabajo fue sobre chagas y escuchar esto me recordó lo hermoso que fue recordar esos ocho años de continuo aprender bueno es comentario más que más que otra cosa este les gusta mucho el tema dice hace usted jornadas de campo le pregunta José Estrada hace jornadas de campo por ahora estoy precisamente en charlas con un doctor de aquí de la universidad de San Luis Potosí digo toda esta parte de la pandemia nos frenó un poco pero con un doctor veterinario que se dedica precisamente a la parte de la entomología y pues estamos encaminando precisamente un proyectito que tenemos en puerta para ver ese tipo de agentes estudiarlos un poquito más a fondo y bueno ver que se puede desarrollar y compartirlo con ustedes le pregunto si conoce la incidencia en San Luis Potosí de este tipo de parásitos desconozco la verdad no es muy alta hace algún tiempo platicaba con un químico que trabaja en el laboratorio estatal y nos decía que los casos eran relativamente controlados tienen un sistema bastante bueno de respuesta son varias zonas que son propensas a este tipo de parásitos pero tienen equipos de respuesta pues capacitados él está él precisamente está capacitado por la OMS está certificado por la OMS y él a su vez capacita a los químicos con los que trabaja que se encuentran en estas zonas huastecas pero en esa ocasión me comentaba que es una parásitosis que está pues relativamente bajo control sobre todo tenemos nosotros incidencia de Plasmodium vivax más que de otra especie pero bueno se tiene precisamente esta parte de estar en constante vigilancia precisamente para evitar una diseminación a la población bueno de Perú le mandan una felicitación Walter Lozano gracias bueno también le comento que en realidad así yo detecté porque no todo el mundo manda saluditos de Perú como seis personas de Chile de El Salvador dos Honduras Bolivia Dominicana cuatro Colombia Argentina Guatemala y Paraguay y bueno seguramente porque ya la estadística la sacamos hasta mañana que ya dejen de registrarse pero pues tenemos más de 100 personas conectados todo el tiempo así es que bueno este seguramente porque ya hemos visto que algunos ponentes después de estar aquí los invitan a presentaciones en línea a otros países entonces bueno ya les puso ahí su correo y si no pues se lo hacemos llegar con muchísimo gusto porque pues es bueno la intercambio con todos ellos felicidades Quique Santana le dice Eli Vásquez que supongo le conoce una ex alumna ah bueno pues ahí está Quique y pues sí la verdad es que está bien joven entonces este es más frecuente que le llamen a uno así verdad le dicen gracias químico podría comentarnos sobre los cultivos en términos generales si bueno estos cultivos habitualmente los hacemos apoyados en animales de experimentación sobre todo para leishmania y para sobre todo para leishmania sobre todo utilizamos hamsters donde vamos a generar la impronta la lesión y posteriormente vamos a hacer la toma de muestra y analizarlo al microscopio perfecto le mandan saludos del Perú del Salvador fascinante ponencia dice chili y balcúa este y bueno no todo el mundo se identifica bladis hernández del Salvador felicidades gracias este dice aún toman el geno diagnóstico para confirmar chagas le preguntan que también son en zonas endémicas si vaya es es posible realizarlo hay que como les mencionaba hay que tener una un control de calidad exhaustivo y enorme porque pues nosotros somos los que vamos a crear en el laboratorio las chinches hay que dejar que sean varias descendencias o varias camadas de las que nos traemos del campo y más o menos como a la quinta descendencia es cuando ya podemos empezar a analizarlas que estén libres precisamente de estas parasitosis y es tardado el seno diagnóstico es muy interesante pero es una técnica que yo considero que es muy tardada y para un diagnóstico clínico pues no es algo tan efectivo creo que hay técnicas que nos pueden dar más información como una PCR que la tendríamos tal vez en 24 horas pero si se puede realizar el seno diagnóstico solo hay que tener vaya muchas condiciones de incubación para las chinches hay que dejarlas en inanición al menos una semana antes de utilizarlas para que tengan hambre y al momento de colocárselas a mi paciente pues piquen precisamente con este con esta hambre y que tengan ganas de absorber sangre rápidamente y posterior a esto pues hay que estarlas analizando hay que estar analizando las deyecciones a los 30 a los 60 y a los 90 días entonces si en las dos primeras análisis no encuentro nada pues ya me tardé dos meses en responderle al paciente y al médico y pues bueno esto puede complicar el diagnóstico o retrasar el tratamiento y lo que hacemos al final ya cuando se cumplen los 90 días es macerar al triatómino tomamos la parte vaya esta maceración la ponemos sobre una laminilla y lo que buscamos es obtener el intestino y ver la parte intestinal y ver aquí las fases evolutivas que están precisamente en el vector que serían los epimastigotes está bueno hacen aquí un comentario muy interesante Lina Isabel Toledo dice que es médico y que pues su primer contacto con el laboratorio debe estar que es un laboratorio establecido pero que tienen la desventaja de que no hacen laminillas para las biometrías temáticas y ya tampoco leen el sedimento urinario pero cada vez hay más laboratorios de esos flojitos y estos hemoparásitos no se detectan en un automatizado ¿estamos de acuerdo? Así es de hecho puede haber casos de parasitemias bajas por diversas causas por ejemplo si yo ya tomé un tratamiento antipalúdico como un preventivo la parasitemia puede ser baja tan baja que incluso en el frotis no lo detectamos tenemos que hacer el método de gota gruesa para aumentar la probabilidad de encontrar esto entonces incluso las pruebas rápidas si caemos fuera del rango no vamos a determinar la parasitosis o bien en parasítesis muy elevadas se ha visto que dan falsos negativos entonces pues el estándar de oro es la gota gruesa para la sospecha de este tipo de parasitemias sí en realidad ciertamente las laminillas podrían no verse porque en una laminilla extendida no se ven gran cantidad de células y la gota gruesa sí pero obviamente que si no leen ninguna laminilla que esa es la tendencia si el equipo automatizado no da alarmas ya no hace la gente ninguna laminilla y no lee mientras que si la leyera podría detectar algunos hemoparásitos esos es de esos ejemplos de por qué razón se debe leer el sedimento en la orina y hacer laminillas en todos los pacientes ¿cierto? así es y de hecho yo bueno les comento acá en la facultad a los estudiantes que esta es una de las cuestiones prácticas más complicadas que tenemos en el laboratorio porque implica primero conocer lo normal en la sangre después conocer las anormalidades que podemos tener en la sangre después conocer los problemas técnicos que podemos tener por ejemplo con el colorante y su precipitación y finalmente ver los parásitos dentro del eritrocito y ya hasta el último ver la gota gruesa porque ahí ya no vemos ya no tenemos la referencia del eritrocito entonces si quiero empezar desde ese punto se me va a complicar mucho entonces si yo no veo frutisanguíneos de manera habitual en mi laboratorio pues todo lo demás es muchísimo más complicado que yo lo pueda observar bien nos han dicho el que no sabe lo que busca pues ni aunque lo tenga enfrente brincándole y gritándole lo va a poder observar es verdad bueno para terminar muy bien bueno terminamos nuestra transmisión le agradecemos una vez más le enviamos un abrazo fraterno a usted y a toda la gente que está con nosotros gracias y cerramos la transmisión muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron presentes gracias 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 Gracias.